hola mi nombre es roxa hernández bienvenido a su perfume una historia el videíto de hoy es un mini haul de jaffa ya que estuve comprando algunas fragancias entre ellas la más nueva de los suites adquirí la suite splash esta no sé por qué venía así sin forrito dejen en los comentarios si vienen así o si vienen con porrito estoy adquiriendo también la sugar suelta así el sweet o sweat no se disculpen ustedes la mala pronunciación el nuevo sweet el rainbow o sweetie el doble en la autor el diablito y el de pastel la verdad es que los estuve encontrando a un súper precio así que aproveché la promoción y pues voy a estar abriéndolos con ustedes para mostrarles las los frasquitos y pues darles algunas impresiones primeras impresiones verdad porque estos perfumitos son es la primera vez que yo los percibo ninguno de estos lo he percibido y pues vamos a comenzar con el nuevo y vean qué preciosidad de cajita está súper bonita acá nos comenta agítese antes de usar ya que esta fragancia contiene glitter un mundo cool al final del arco iris viene con 50 ml viene así estoy súper emocionada sobre esta fragancia porque pues vean qué preciosidad está súper lindo vamos a estar probándola huele riquísimo saben cómo se me hace similar al aroma de burberiger a esa aromita se me hace similar ya estoy viendo que se me ven demasiado las ojeras pero disculpen ustedes es que no he podido dormir bien por hace demasiado calor ya cuando me quedo dormida es porque me venció el sueño esto se parece muchísimo el aroma a burberiger se siente ese aroma así como de fresita cremosita dulcecita está delicioso 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 de verdad ya estaremos próximamente haciendo la resina a ver qué tal dura y disculpen si estoy sudando pero está haciendo calor ahorita estoy grabando a las 7 de la mañana porque está haciendo menos calor pero no de estas maneras vean estoy sudando un montón bueno vamos a abrir el siguiente el de la sirenita bueno el que tiene la vuelta de sirenita el suede splash esto nada más hay que quitarle acá el sellito viene igual así como el interior vean qué preciosidad de botellita está súper lindo yo creo que nada más voy a atomezarme unos en los brazos porque no me va a alcanzar para tanto tanto para mí eso se siente así como un pastel pastelito cremosito avainillado se le siente así como un toquecito afrutado en la pantallita voy a estarles dejando las notitas ahorita estoy haciendo este videito rápido porque ya me comía la emoción de abrirlos pero tenía yo que esperar pues el momento para poder grabarles y compartirlos con ustedes pero me da esa impresión de pastelito afrutado ahora vamos a seguir con el el unicornio suede y fantasía vamos a ver qué tal siempre me emociono a la vista de fumen no importa si es de cualquier marca todos me dan la misma emoción vean qué precioso está su portada de la fragancia está súper lindo me llamaba la atención que las notas de este de la sireni de la cuenta de sirenita decía que tenía una nota fantasía de sirena que oler es un poco raro el este viene con el cuernito no sé si venía así así de por sí viene o se le rompió no sé mi gatito tengo un gatito nuevo chiquito y ahorita es el que está haciendo ruido y por poco ya me tiré el aro vean qué precioso está este de unicornio su carita me encantó su presentación vean qué lindo los ojitos están en el frasquito está súper lindo ahora súper bonito vamos a estar vamos a estar ay huele bien rico huele como un pastel con vainilla pero con un toque floral se siente fresquecito dulce es un aroma tierno delicioso delicioso bueno ahorita no me he arrepentido de ninguno todavía me quedan cuatro por abrir este sí ya ya lo conozco porque ahora sí que cuando iba yo a la secundaria lo usé pero estamos hablando de muchos años que yo pues no lo percibo vean qué bonita está la cajita su presentación está muy bonita de la cajita el aroma como yo lo recuerdo es más dulce muy dulce un floral dulce vean está hermoso me encanta el diseño práctico en vidrio esmerilado se siente polvoso atalcadito a pocas personas les fascina esto si te encanta el aroma floral avainillado dulce polvoso te lo recomiendo riquísimo ahora vamos con el swidi que es el primero de todos estos estos ya son los los flankers este fue el primerito que yo sepa no sé si hay otro si lo hay déjenme en los comentarios a ver si puedo conseguirlo pero creo que siempre el primero es este vean qué bonito está muy colorido muy coqueto es un poquito maltratado ahí a pesar de que estaba nuevecito vean esta ternura esto es súper lindo por el tono del col del de la fragancia y se ve que es una fragancia muy avainillada voy a ponerlo por acá porque se quedó bien impregnado el aroma del de pastel así si es un pastelito cremosito avainillado se siente dulcecito como un toquecito de caramelo qué rico perfume está súper bonito y me encanta el aroma vamos a ir con el de sugar que este lo compré porque tiene aroma fresas me encanta esa nota en los perfumes después les voy a hacer un videito de mis perfumes con aroma fresa que tengo mezclando las marcas obviamente porque tengo varios miren qué cosita tan linda lo que sí es que siento que está muy como guanguito esto no sé si eso sea normal o así me tocó ven qué bonito diseño de la botellita una fresota ya ve que hay una presentación este es de 50 que hay uno de 100 ya me imagino que es de una cosa así está hermoso vean qué bonito está su atomizador ya no sé ni dónde aplicarme se siente una fresa pero no pero con un toquecito ahí floral no es así tal cual una este aroma así a fresas dulces y no se siente la fresa se siente lo dulce pero tiene ahí un toque floral ya estaré haciendo próximamente las reseñitas ahorita nada más es pues abriendo perfumes y mis primeras impresiones porque ya me moría por por abrirlos ya los tenía yo excepto a estos dos este porque es apenas el lanzamiento de mayo de jafra entonces a la chica todavía no le llegaba su pedido ya así como que ya quiero ya los quiero este abrir pero estaba yo esperando a estos para poder hacer este videito porque los otros ya los tenía yo pero todavía no lo sabía yo abierto tenía una semana que los tenía y no lo sabía yo abierto esperando a los otros ahora vamos a abrir el doble un autor sexy es el diablito negro he escuchado maravillas de este personito así que pues la verdad espero demasiado sobre él vean qué bonita se ve su cajita no estoy segura si estos siete fue de los primeros diablitos déjenmelo en los comentarios vean qué cosas tan bonita en negro está muy bonita voy a atomizarme ya no sé ni dónde me lo voy a ponerle en la cajita ay qué cosa tan rica se me hace un aroma a frutado se siente dulcecito está rico está rico tiene igual notas florales se perciben ahí flores ay qué rico huele me encanta su aroma a frutado dulcecito con un toque fresco ay sí sí me encantó me encantó tuve miedo que de tanto esperar algo bueno me saliera mal pero no si huele riquísimo riquísimo ay 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 ahora entiendo por qué dice por qué se llama sexy huele rico huele rico pues esperen pronto mis próximas reseñitas sobre este mini haul de jafra que la verdad estuve esperando demasiado para poder abrir los perfumitos con ustedes pero pues ya al fin tengo el nuevo sweetie rainbow y de verdad que se parece bastante tengo este varias tendencias que están inspiradas en burberry hair y se parece muchísimo déjame en los comentarios si tú piensas lo mismo o si tú sientes que se parece a otro acuérdense que los comentarios pues son retroalimentativos para las personas que ven las reseñas pero que también leen los comentarios y esto sería todo por mi videito del día de hoy les doy las gracias y nos vemos en la próxima bye bye Adiós.